Grupo de Oro Presenta Los candidatos al gobierno de Michoacán desconocen la situación real de la deuda pública del Estado. Aseguraron integrantes del Centro Michoacano de Evaluación quienes buscarán hacerles una explicación el próximo 11 de mayo. Yo creo que realmente los candidatos no tienen la información completa porque de hecho este análisis que estamos haciendo nosotros ni siquiera el Congreso lo tiene todavía. Se los vamos a mandar al Congreso y nosotros precisamente estamos pidiendo a los candidatos que nos concedan 30 minutos para en blanco y negro ponerles en claro cómo está la situación financiera del Estado. Porque el que Silvano diga que es manejable pues no tiene toda la información completa porque eso le dicen sus gentes, sus diputados del Congreso. Lo mismo puede suceder con cualquiera de los otros candidatos, que la información que tienen no está debidamente desglosada y por eso dicen que es manejable. Y lo único que han estado haciendo estos últimos años es aumentar la deuda en un punto tal en que ya no les van a poder prestar en adelante. Alfonso Álvarez Miaja indicó que las propuestas realizadas por los aspirantes al Solio de Ocampo evidencia que no cuentan con la información completa de la situación real de las finanzas. Y es que advirtió que el problema financiero es tan complejo que es inminente que el nuevo titular del Poder Ejecutivo tenga que contratar un nuevo crédito para Michoacán. Hay que ver toda una reingeniería, o sea, solicitar un nuevo crédito o reestructurar los que se tienen no va a resolver el problema, si no resolvamos el problema de los ingresos, si no ponemos en orden los gastos de las dependencias. Se ejercen presupuestos cercanos a los 60 mil millones de pesos que no se ven en obra pública y se va todo en gasto corriente y sobre todo en educación que se llevan 25 mil millones de pesos anuales. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.